Os voy a desarrollar las claves del éxito en cualquier persona. La clave del éxito en cualquier persona para desarrollar un proyecto personal es... Muy buenas a todos, estamos en Corraleros y os quiero traer un tema muy interesante y que llevo unos días preparando a profundidad. Trata sobre cómo iniciar tu propio proyecto personal directamente relacionado con los animales, que es el tema que más controlo y quiero ofreceros unas técnicas que me han sido a mí muy útiles durante todo este tiempo que llevo criando animales y quería transmitiros a vosotros. Estaros atentos porque os va a interesar. En primer punto de hoy os voy a decir que penséis un objetivo, el objetivo final como podría ser montar ese gallinero o tener una granja de cerdos, por ejemplo, y lo dividáis en micro tareas. Cosas accesibles que podéis hacer en vuestro día a día para realizar el gran proyecto, ¿vale? Pues entra en mi calendario. Un calendario es determinante para iniciar un proyecto. Sin calendario poca gente sabe desarrollarse y organizar en micro tareas un gran objetivo. Este consejo consiste en marcarse unos días a la semana y crear el objetivo final. El objetivo final depende de cómo sea el objetivo de grande, podemos hacerlo en un mes, en una semana o en un año. Si es un objetivo de un mes, nos planificaremos quizás dos veces por semana durante media hora hacer las micro tareas. ¿Y qué es una micro tarea? Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que vais a entender. Una micro tarea es si queréis tener, por ejemplo, un gallinero en el cual queréis meter gallinas o un conejero y queréis poner conejos o simplemente queréis tener un conejo en casa. Una micro tarea sería comprar la jaula. Sería una micro tarea que te llevaría directamente al objetivo final porque ya estás haciendo una acción para lograr ese plan. Otra micro tarea sería informarse sobre los cuidados de ese animal. Bien viendo vídeos en YouTube, bien anotando, siempre anotándote todas las cosas. Y todos estos micro tareas lo dividiremos en días. Un día haremos información. O dividimos dos días de información porque no tengo mucho tiempo, media hora de información más que suficiente. Otro día compramos la jaula. Y esto haremos igual, por ejemplo, si queremos hacer un gallinero. Si queremos hacer un gallinero, tenemos que tener claro que primero tenemos que comprar las tablas, luego quizás la malla, luego empezar a comprar los ponederos o a fabricarlos. Quiero que me entendáis porque es un punto que tenéis que tener claro para realizar los siguientes, ¿vale? Dos. Este consejo es muy poderoso. Poca gente lo hace y de verdad que es un consejo que va a determinar si tienes éxito o no en ese gran proyecto que estás desarrollando. Y es simplemente que hables con gente que ya ha conseguido ese proyecto. Habla con gente que lo tenga. Por ejemplo, si quieres hacer un gallinero, es fácil, contacta con gente que ya tenga un gallinero hecho. Tanto sea como amigos, como amigos de tus amigos, que puedas hablar con alguien como... ¿Ves a una granja? Hay muchas granjas por internet en las cuales puedes acceder para visitar sus instalaciones sin comprar nada. Te fijas en los pequeños detalles. Les preguntas, oye, ¿y esto cómo lo habéis hecho? Oye, ¿y esto cómo lo tenéis hecho? Si quieres tener un perro como mascota, o cualquier animal, o una rana, o cualquier cosa, ves a una tienda, infórmate, pregúntale al chico a la tienda. No te da ningún problema en resolver todas tus dudas. Pero es algo que va a ser determinante, ya que sin esa experiencia de esa persona que ya ha logrado lo que tú quieres, poco vas a conseguir. Puedes informarte por internet, pero no es lo mismo el internet que una persona que ya tiene lo que tú buscas. Bien, el número cuatro es parte del número uno. Es lo que os he dicho antes, de que compréis material para iniciar ese proyecto. Es decir, hagáis pequeñas acciones, micro tareas, que podría ser comprar esa primera jaula, o comprar esa primera tabla que me va a permitir construir el gallinero. Comprar material que, quieras o no, te va a decir, vale, he comprado esto, ahora no te voy a comprar aquello otro, porque si no, esto no me va a servir para nada. Y vas comprando cosas que al final van a crear algo impresionante, porque te sientes obligado a comprar otra. No os estoy incitando al consumismo, pero quiero que tengáis claro que si compráis una pequeña cosa, o empezáis por una pequeña cosa, es más probable que creéis ese gran proyecto que tenéis en mente. Número cinco, os voy a desarrollar las claves del éxito en cualquier persona. La clave del éxito en cualquier persona para desarrollar un proyecto personal es la planificación, como os he enseñado anteriormente. Planificate tus proyectos mensualmente y semanalmente. Semanalmente. Semanalmente es muy importante porque ves lo que quieres hacer y lo puedes ir tachando. Bien, si tengo una tarea, una micro tarea para el lunes, la apunto en mi calendario semanal y la tacho. No me puedo ir a dormir sin haber cumplido las tareas que tengo en el calendario, porque si no te voy a sentir muy mal y si me voy a ir a dormir satisfecho con todo lo que he hecho durante el día. Y bien, el último consejo es que celebréis vuestros pequeños éxitos. Simplemente os voy a decir que celebréis vuestras pequeñas victorias, vuestras micro tareas. Si tenéis algo, que habéis comprado una pequeña cosa, que habéis empezado, nada más por empezar ya tenéis por qué celebrarlo. Ya tenéis esa excusa para celebrar algo. No os estoy diciendo que os emborrachéis, no os estoy diciendo que pilléis nada. Simplemente os estoy diciendo que os premiéis con pequeños caprichos, como ir a la cafetería, a comprarme un café, o tomarme un café en casa, o relajarme un poco, o tomarme 15 minutos de vacaciones. Y bien, aquí finalizo el vídeo. Espero que os haya gustado. Suscribiros ya que tengo un proyecto que creo que os va a gustar mucho a todos vosotros, porque es algo que nos mire a todos, a la gente que nos gustan los animales. Por lo tanto, voy a lanzar ese proyecto en unas semanas y quiero que estéis todos listos para recibirlo. Por lo tanto, si no estáis suscritos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros, dejad algunos comentarios si tenéis alguna duda y dadle me gusta o no me gusta, depende de lo que os haya gustado o no el vídeo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Gracias!